Hemos citado a audiencia pública el contralor de la ciudad de Santiago de Cali para que responda por presuntamente haberse postulado y posesionado en el cargo a pesar de estar siendo inhabilitado. La regional del Valle busca determinar si el contralor había violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar el cargo, toda vez que hasta el día de su elección, el 16 de noviembre del 2018, fungía como director operativo del control fiscal en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Hemos abierto investigación disciplinaria al gerente general de EMCAL, Gustavo Adolfo Jaramillo, y a la gerente de la Unidad Estratégica de Negocio, Ángel Armaría Gutiérrez Giraldo. Ustedes recuerdan que hace unas semanas, casi un poco más de un mes, creo que dos meses, estuvimos en una audiencia anticorrupción y buena parte de todas las pruebas que nos entregó la ciudadanía dan lugar a estas acciones disciplinarias que hoy estamos anunciando. Aquí en este caso el órgano de control busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas que advierten la entrega de todos los clientes de EMCALI a un competidor directo y riesgo para los trabajadores de la empresa. A la alcaldesa de Jamundí y a cuatro miembros de la Junta Directiva del Hospital Piloto de Jamundí por presuntas irregularidades en la aprobación de un incremento salarial de la planta de personal de la entidad. Se trata de la gerente del hospital, el exsecretario de Salud Municipal y la representante de los trabajadores misionales. Y penúltimo, ya casi terminamos, BUGA. Hemos tomado también decisiones en términos de investigaciones disciplinarias contra el alcalde de Guadalajara de BUGA y ocho funcionarios de la administración por irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar. Existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con hallazgos de la propia Contraloría General de la República en una auditoría sobre un mayor valor en el precio de la reacción complementaria del PAE sin un estudio real y técnico acorde con las condiciones de la región. Acuérdense ustedes que el patrón de irregularidades en este caso ha sido siempre la existencia de carteles. ¡Gracias!